La joven requenense Ana Pérez Martínez acaba de finalizar su carrera de diseño de moda con un trabajo en el que ha creado una marca personal, Ammas, y ha diseñado su primera colección con el título Cicatrices. La moda para mí es todo, es una forma de expresión, es una forma de ser quien eres, es como el espejo del alma, el espejo que te muestra quien eres. Se trata de una colección de diseño emocional basada en la belleza de las imperfecciones. Quería dejar a un lado el tabú que tenemos de las cicatrices físicas, como la mala imagen que tenemos de repudio, hasta de asco incluso, crear un cambio y que fuese todo lo contrario, que fuese lo mejor de nosotros, que fuese algo que pudiésemos exaltarlas, que las mostrásemos con orgullo, porque, creas o no, una cicatriz es algo nuestro, es algo que nos cuenta lo que hemos pasado. Puede ser desde la primera caída que hiciste cuando aprendiste a montar en bici o aquella operación que te salvó la vida. Entonces, qué mejor que cicatrices, que te muestre y que no te arrepientas nunca de lo que tienes, que lo muestres al público y que te sientas orgulloso de la historia que lleva detrás. Ana comenzó sus estudios de diseño de moda en 2016 en la Escuela de Diseño Barreira, en Valencia. A la hora de diseñar, deja volar su imaginación, pero siempre teniendo en cuenta el mensaje a transmitir y la historia que quiere contar con sus diseños. Mi sueño principal es poder dedicarme a lo que me gusta, que es esto, y poder vivir de ello. Entonces, con eso yo creo que ya soy feliz. También ha lanzado una colección pret-a-porter de sudaderas a medida, bajo el mismo concepto, creando así prendas para el día a día que transmitan los valores de la colección y de la marca, bajo el eslogan, la esencia de la diferencia.